Me voy, ahi esta Me voy a jugar un bedwar Porque esto es mi territorio Bedwar solo Venga, me la juego Voy a jugar bedwar solo Esto si que si, ultia Espero que no me hagan focus Porque se ve ahí que tengo rango youtuber Y la gente aunque no me conozcan Porque estos son ingleses la mayoria Pues pues son Youtuber, youtuber, screeny, screeny I'm big fan, aunque no me conocen De nada, screeny es foto en ingles Como cuando dicen foto, foto Este si parece que esta haciendo ahí mucho como Hola Zeus que tal estas Ehm Lo ves ya esta uno por ahí, porque Tu rango es rojo Pues porque soy moderador Pero si lo escribo vas a ser youtuber y Y va nada, no, no Bueno, a ver, bedwar Bedwar, bedwar, yo creo que Lo principal va a ser cubrir la cama Vamos a intentar hacerlo con madera, digo yo que nadie Vendrá tan rápido como para romperla Antes de que le ponga madera, no No sean tan asquerosos Vamos a intentar Que la voy a intentar comprar igualmente Ostras me ha tocado el equipo blanco Joder, yo quisiera ser de amarillo, eh Vamos a tomar venganza contra los acontecimientos Y vamos a ir a por el amarillo en cuanto podamos Vale, entonces lo primero, compramos la maderita, vale Y entonces cubrimos la cama con madera Así, 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 ahí Ahí, esto es porque la gente Al principio nos hace hachas Porque son muy, cuestan bastantes recursos, ¿no? Entonces, esto nos da una ventaja competitiva Muy grande, y luego al cubrirlo con lana Se creen que solo tenemos lana y viene a rusear Entonces, de hecho ya me está viniendo uno Lo que vamos a hacer es matarle mientras intenta romper nuestra cama Y acto y seguido vamos a ir a A por su cama, vamos a hacerle La 3-14, así queda todos por aquí Una espada, esto voy a ir dejándolo Por aquí, que no necesito pa' más No viene, que cobarde Eh, por cierto, me vais a escupar un momento Pero voy a poner mi pa' de texturas Pa, 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 por ahí lo tenemos Chun, 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 chun Aquí estamos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Porque si no lo que es pelear A lo mejor por eso estaba manqueando tanto Ostras, ya ha muerto uno El rojo ha muerto, chavales A lo mejor por eso estaba manqueando yo tanto Lo es lo que os digo No tengo recursos para comprar Si pillo lo que he dejado aquí Pero puedo comprarme un hacha Un hacha Bueno, un hacha Un hacha por si tiene madera Venga, vas a atacar al de al lado Venga, juego Lo malo de esto es que si tu ataque fracasa Hay muchas probabilidades de contraataque Porque tardas un ratito en los paumear Cinco segunditos creo que es Pero bueno En principio ahora mismo no me puedo empujar ni nada Así que vamos a jugárnosla a ir para allá Voy a ir un poquito elevando Va a ser como... Es un viaje de... Sin vuelta En plan de ida solo Eh, si pierdo Pues me ha matado y ya está Vale Y este tío nos está haciendo el agujero Muchas gracias, compañero No Nooo ¿Por qué no le he matado directamente? ¿Por qué no le he matado directamente? Podría haberle matado Podría haberle matado facilísimo Vale, eh... Bueno, en vista de lo visto Yo creo que voy a ir directo Si tengo ese hacha Vamos a ir a matarlo directamente Y ya... A ver... Si... No lo mates, no lo mates Anda fuera Tú que me he bugeado Vale, y ahora sí Ahora sí que sí Rompeos esto por aquí Rompeos la cama Y a ver si ahora me lo mato además Pues eso que me llevo, ¿no? O sea... Queremos aquí ¡Hombre, compañero! No, 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 muérete ¡No! Habría estado bien que me lo cargue Y así me lo quitaba encima Pero bueno Eh... Nada, que vamos ahora Antes de que regenere y ya está Y nos lo hacemos Y listo ¡Uh! Contrincante menos Poquito a poco van quedando solo los más fuertes ¡Hola, compañero! ¿Qué tal estás? A ver, aquí, aquí, aquí Todo, todo, no Me ha fastidio, ya estás muerto ¡Tío! ¿Pero qué pasa? Que estoy muy oxidado No mato a nadie Estoy hecho un cacas A ver, voy a... Voy a... Voy a... Piar la espada ¿Y por qué no me ha hecho esto antes? Tiene que haberme hecho armadura un poco A ver, esto vas a dejarlo aquí por si acaso Creo que se sabe Me ha estado intentando venirme Me pillo 12... Con 12 euros puedo pillarme así Entre armadura No sé Vamos que igual... ¡No! ¡No puede ser! No te creo, no te creo Y me matará ahora, encima Bueno, pues nada tenemos que sacar sin partida Ha conseguido arreglárselas para... Para fastidarme toda la partida El desgraciado ese Es que me ha confiado... No sabía que tenía hacha el tipo A ver, ya tenemos armadura decente Vamos a pillar bloques Y vamos a por diamantitos Ya sabéis que el diamantito en este modo de juego Sobre todo si no tienes cama es esencial Porque con el diamantito Vamos chetándonos y chetándonos Y al final... Básicamente te haces inmortal Ante la gente que no tiene diamantito Así que vamos a ir a por eso Espero que no me empuje nadie, ¿no? Yo me la juego Oye, si no miran, no están ¿Vale? Por cierto, ¿qué? ¿Qué estamos poniendo de música? Es porque estamos en plan con música relajada Que si no, al igual esto está un poco estresante Vale, cuatro diamantitos En modo un solo jugador Me suena que con pocos diamantes Puedes hacer mucho Igual nos dejan poner afilado o protección Con solo esto Cuatro diamantes, ¿vale? Tenemos afilado Ya con esto pues esto es una gran ventaja Y a ver, vamos a ir para el otro horno El de aquí Y vamos a intentar... Ostras, esto está peligroso, ¿eh? Me va como mal No sé si estoy notando Que cuando que me hago daño Y todo esto como que me rechetea Me lanza hacia atrás el juego Y eso me ha causado más de un problema Porque hay una partida, por ejemplo O sea, antes que me quedaba ahí atascado ahí No me morí, pero bueno Me quedé ahí como atascado entre los bloques Y eso no debería pasar Además este server se supone que es muy bueno Vale, voy a pillar una espada buena Y ahora que tengo los bloques Vamos a irnos directamente Para este diamantito Y cuanto más diamantitos controlemos, pues mejor A ver, ahora mismo quedan tres equipos El amarillo Que no tiene cama El blanco que soy yo El azul que no tiene cama Y el gris El gris es el único con cama O sea, el gris es el verdadero peligro, ¿no? Porque ese se me puede jugar De hecho, mirad dónde está el gris Mirad dónde está el gris Uf, ese gris A ver, tres diamantes Voy a conseguir más diamantes, chicos Y ya la siguiente que vaya para allá Si no está Voy a intentar Voy a intentar ver si no está En su base, ¿vale? Estaría bien O sea, hay que jugar inteligente Sobre todo ahora que no tengo cama Pues... En esta pues Vamos a ir a por él Y... Y además vamos ya con pico y de todo Porque... No puedes hacer un ataque suicida Si hacemos un ataque suicida Lo más probable es que... Que muramos, ¿no? Por eso que sea suicida el ataque El amarillo no tiene cama La verdad es que hacer una visita al amarillo Así sorpresa Estaría... Más que bien, ¿eh? Mirad, de hecho se está pegando Bueno, yo sigo por aquí pillando recursos De otras bases A ver qué me puedo llevar así de gratis Vamos a ver si puedo darnos protección Creo que vale dos o tres diamantes Dos... ¡Ay! Con un poquito más tengo más ¡Uuuuh! La protección va a estar muy cheta Va a ser muy importante, ¿eh? En esta partida A ver, por aquí Esto aquí A ver, con lo que me sobra de hierro y oro Vamos a hacernos al menos... Eh... Pico y hacha Un poquito mejor Ahí está Y también debería tener lana Para romper lanas ¿Ese tío está intentando venir a por mí? Está intentando venir a por mí Qué motivado, ¿no? ¿Sabe con quién se está metiendo? ¿Lo sabe? ¿Crees que lo sabe, chicos? Vamos a esperar... Hay que jugar inteligentes Vamos a esperar a que venga Ahí, ahí, ahí Ya está ¡Hombre! Compañero, ¿qué tal? Si todavía será... ¡Ah! Qué suscriptor Entonces sí sabe a por qué está viniendo ¡Hombre! ¡Gracias! No quería hacer esto, pero... ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Quería suscriptor! ¡Pero no puedo! ¡Eso no se vale! Ostras... Las llamas del infierno ¡No! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Desgraciado! ¡Que me da penita! Lo voy a matar, ¿eh? Lo voy a matar, ¿eh? Yo si... Si veo la oportunidad lo mato Voy sin piedad Porque si... Si empiezo a hacer excepciones Luego nadie me deja jugar A ver, vamos a ir por aquí Le entras de la del bloque Se la sabe De hecho me está escuchando Me va a colar, ¿no? Uf, imagínate Ha sido muy triste Vete, eh Compañero No vengas Te voy a matar si cruzas Es que me da penita Pero tengo que matarlo Tengo que matarlo A ver, eh Quiero... Pa, 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 pa Las tenazas estas No, no vengas ¡No vengas! ¡Desgraciado! Deja de venirme Vale, tenemos protección 2 En PvP no me puede ganar Es que lo que me da rabia Es que me está ahí dándome la pena Y... Y si voy... Si me la juego a intentar matarlo Lo que va a hacer es... Eh... Eh... Y ahora me la sabe Me va a matar Me va a tirar Porque me está jugando muy defensivo Es que... Es que lo veo venir O sea, es como salta ahí Si a la vuelta y me mata Quiere dejarse de hacer eso Me cago en A ver, eh... ¿Quién queda? Queda el amarillo Y el gris Desde el momento me voy a concentrar En mi apuro gris Yo creo que... Es lo que más me renta ahora mismo El otro tío Pues a ver, vamos a intentar como ignorarlo Como que... Como si no estuviese Aunque me voy a estar persiguiendo por detrás Toda la partida Nada mía, eh Mientras no me ataque Que eso sería un poco feo En plan estar viendo foto Y vale que no se esté dando, ¿no? Pero que venga y me mate Pues ahí... Ahí sería como... No, liada ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Compañero! ¿Qué tal estás? No, 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 no Sabes que no, sabes que no ¿Qué tal estás? ¿Tienes arco? ¿Cómo puedes atacar, pero? ¿Qué haces con eso, compañero? ¿Qué haces con eso? A ver, hay que sacar arco Volvemos ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! ¡Por favor! ¿En serio me estás diciendo que...? Madre mía A ver, creo que hay unos puentes o algo así A ver, a ver, me suena... Me suena que había unos... Dos esmeraldas ¡Ah! Este huevo te construye un puente Para... Por donde pasas Eso es genial Qué pena que no tenga Eh... Bueno, vamos a intentar mejorar esto un poco más No puedo mejorar más Esto cuesta... Todo lo que me falta cuesta esmeraldas Yo creo O sea, lo que me haga... Invisible Tenemos fastidiados A ver, vamos a intentar avanzar un poquito por aquí Espero que no esté por ahí escondido En plan ratita Campera Mira, 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 mira qué base tiene Mira qué base tiene, chaval Capaz Cualquiera se mete ahí a matarlo ¿Qué tiene? ¡Ay, madre mía! Qué asco, qué asco Chaval Ese tío es invencible Ese tío es un cobarde Eh... A ver, yo creo que sale más renta... Uf, es que ese puente es muy peligroso Tengo que ir al centro Pero... Desde esa base es muy peligrosa Porque me puedo empujar Y para volver a la mía Me atrevo a jugar Así que casi prefiero ir por aquí Si el otro... En vez de perseguirme ¿Dónde está el amarillo? ¡Steve! Por favor, si me estás escuchando Deja de venir detrás de mí Y ve por lo contrario Va a salir a ser al gris ¡Steve! Que no, Steve Si estás escuchando, darte toda vuelta ¡Steve! ¡Steve malo! ¡Steve malo! Oye, encima me sale mal ¡Steve! Yo te quiero mucho, Steve Pero... Pero vete ¡Vete! ¡Vete, Steve! ¡Vete! ¡No quiero tu caridad! ¡Ja, ja, ja! A ver... Eh... Este tío... Ahí está, sabía Es que... ¡Es muy predecible! ¡Steve! ¿Qué te ha dicho, Steve? ¿Qué te ha dicho? Mira, mira, ahí, ahí ataca Ahí ataca Al final siempre atacan ¿Qué te he dicho, Steve? ¿Qué te dije? ¡Perdóname! Pero era necesario A ver, el tío se ha ido a campear Se ha ido a comprar bolas de fuego Así que es nuestro momento Voy a intentar, eh... Irme A ver si... Si puedo Esto es peligroso Esto es muy peligroso Lo que estoy haciendo Voy a convertir en una bola de fuego Prácticamente estoy muerto Vale Pues ahora, venimos por aquí Bien, 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 bien ¡Hombre, Maxi! Muchas gracias por subir a Diamantito Plus ¡Te jamo! Ah, he estado inactivo en las comunidades Prometo que ahora me voy a poner al día, eh... Y voy a empezar a... Pues a compartir cosillas, ¿vale? Por ahí para los miembros del canal Eh... Spoilers y tal de serie Buah, tengo... Tengo muchas cosas que enseñar O sea, la serie está animada Que estamos haciendo La de YouTube También estamos haciendo una... Que va más, pues... Formato televisión Netflix y tal Es profesional Igual que el libro Que es profesional y tal Eh... Que va a ser de pago, claro Y tal, es lo malo Pero bueno, eh... Y ahora mismo me estoy centrando en la Que estoy haciendo yo, ¿no? Que la he puesto yo ahí el dinero Y entonces la voy a tener en mi canal Gratis Eh... Entonces os tendré que enseñar Eh... Capturas pronto y tal Y a ver si os va... Os va a molar Eh... A ver, voy a ir para esta isla Solo queda uno Y ese uno tiene cama Y es un campero Lo bueno de los camperos Es que es fácil derrotarles Porque invisibilidad más enterper Es igual a victoria con esa gente A ver, así que... Pillamos por aquí Vamos a hacernos protección Para no morirnos Tenemos que ser malditos tanques, eh En esta partida Si no somos malditos tanques Lo más probable es que Nos acabe reventando ese hombre Y desde aquí Vamos a intentar ir por aquí Por nuestras ricas esmeraldas Voy a hacer una escalera En plan reutilizable En plan bien Uy, que se me quedó sin bloques Que me quedó sin bloques Y me muero ahí Vale Por aquí Aquí lo tenemos Y ahora vamos a pillar toda la esmeralda Que creo que no ha venido nadie En toda la partida al medio Entonces debe estar... Debe estar cheto al medio, eh Hay dos por aquí Dos esmeraldas Ya con eso te dos para una enderpearl Creo que otras dos Nos dan la poción de invisibilidad Esto... Esto... Aquí... No va a sacar más esmeraldas Ese tío no va a tener nada que hacer Y ni siquiera me pienso comprar La armadura de diamante, eh Que mira que podría... Bueno... A ver, a ver... Tampoco es tontería, eh Hay que ser inteligente Es que cuesta seis esmeraldas Invisibilidad... La enderpearl son cuatro La invisibilidad creo que son dos esmeraldas Mmm... Si consigo... Pues haciendo... Seis y cuatro son diez Necesitaría un poquito más para la invisibilidad Necesitaría campear un poquito más Mmm... Dos esmeralditas más necesito Pero claro... Ah, mira, mira, está apareciendo Vale, guay, guay He llegado justo en buen momento ¿Dónde está la base gris? El cobarde este Que capaz está por aquí ¿Dónde está? A ver, nunca hay que perder de vista al enemigo, eh Es muy importante A ver, creo que es esa Esa es la gris, ¿no? Es que no parece que pretende O sea, este tío Si yo no me muevo de aquí Se queda en su base campeando ya toda la partida En plan, no se... No se mueve ¿Dónde está? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? O sea, cuando me sale por la espalda o algo Me asusta Yo digo que está campeando en su isla O sea, no sé dónde Pero estará campeando por ahí No, no sé dónde está No... Ni idea, ni idea de qué hace ese tío Bueno, en fin Bien 12 esmeraldas Lo prometido es deuda Volvemos a nuestra base Compramos esmeralda Eh... Una buena armadura Y... Y nada... Y la suerte está echada A ver qué pasa Tú, pero me pone... No... No entiendo... No entiendo qué hace ese tío A ver, hemos venido a base amarilla Aquí De aquí hemos venido a nosotros Aquí ha aparecido ya esmeraldita Nope Ah, sí, sí, sí Otra que me llevo No sé, al final voy a volver chetísimo, eh Porque esto, más los diamantes que voy a pillar de aquí Todo esto para que el amarillo esté... O sea, el amarillo El... 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 El gris esté por ahí escondido y me la líe ¿Os imagináis? Metí una bola de fuego, me empuje Y me mate de forma ridícula No, pero ese tío Es el tipo que está campeando toda la partida Y está... Solo que están asistiendo en su isla Esperando a que vaya Lo que pasa es que no me va a ver venir Porque es lo que se... ¿Qué está viniendo? ¿Qué está viniendo? ¿Qué está viniendo? ¿Qué está viniendo? ¿Qué viene? ¿Qué viene él? ¿Qué viene él? Pues vamos a darle una... Una bienvenida... Una bienvenida de dioses A ver... ¿Puedo comprar por aquí algo más? Ahí... ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le puedo devolver esos... Esos cosas? No... Estaría... Estaría muy bien poder devolvérselos A ver... Que aquí puedo comprar de esto también Yo... Yo también puedo comprar de esos, eh ¿Se cree que es uno que puede jugar a eso? Mira, 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 mira ¡Hombre, qué tal! Uy... ¡Hombre, qué tal! ¡Venganza! ¡Pringao! ¡Tonto! ¡Anda! ¡No, no, no! ¡Que él tiene cama! ¡Que él tiene cama! ¡Que él tiene... ¡Me había olvidado de que él tenía cama! ¡Me había olvidado de que ese tío tenía cama! ¡No puede ser tanto tiempo para esto! ¡Bueno, chicos! Yo creo que... ¡Que ya! ¡Que ya está bien! Yo creo que... ¡Que está nice! ¡Está por aquí! ¡Venga a poder por el servidor! ¡Os digo en qué lo vi estoy y tal! Pues a punto no sé qué hace foto ¡Estoy en Hypixel! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser!